Buenos días, arrancamos con esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social, bueno, ya saben que mantenemos ese viento de levante desde que comenzamos el martes, el lunes ya saben, fue Día de la Patrona, no tuvimos directo, pero desde ese día prácticamente que saltó, lo tenemos con nosotros, parece que hasta el fin de semana. Bueno, pues nada, bienvenido sea. El último parece que en cuanto a climatología veraniega, porque el lunes bajan las temperaturas. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique. Eso dice en la EMET, augura ya bajadas de temperaturas. Hablabas del levante, y el levante es uno de los símbolos de nuestra tierra, y de la persona de la que vamos a hablar, pues es una persona que amaba su tierra, a pesar de que no estaba viviendo aquí, que no trabajaba aquí, pero la llevaba muy consigo, y de todas las cosas que he leído últimamente, pues el levante, ¿no?, el levante que uno lleva por donde quiera, siendo de aquí el levante, la gastronomía, las palabras de la isla de San Fernando. Sabrán ustedes que les hablo de ese periodista grande y gran persona también que se nos marchó precisamente el día de la Patrona de Cádiz, el 7 de octubre. Pues sí, Pepe Oneto, que arrancábamos el martes precisamente con esa triste noticia que fallecía el día anterior, columnista, periodista, una de las voces fundamentales de los últimos, diría, 30, 40 años en este país, y las casualidades, teníamos a Fernando Santiago, que es un gran representante del periodismo en Cádiz, que dábamos el pésame en directo, pero es verdad que teníamos una deuda precisamente con esta figura, así que hemos querido invitar a dos personas que le trataron, que le conocían y que además, en un caso en concreto, sobre todo, no digo que uno más que otro, pero sí que es verdad que estuvo hasta incluso él llevando su ataúd, como hemos visto en imágenes. Bueno, hablamos de Enrique Montiel, Enrique Montiel, gran amigo personal de Pepe Oneto, vivencias, fraternidad, compartieron trabajo, compartieron anécdotas, compartieron parte de la vida, está aquí con nosotros y viene muy bien acompañado de otro gran amigo de Pepe Oneto, gran periodista y escritor también, Juan José Tellez, al que agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias por la invitación. Para hablar de un gran amigo que se nos ha marchado, se nos ha marchado de repente, sin saberlo, porque claro, de esas cosas que pasan y no te las esperas, y yo creo que cuando la muerte llama a la puerta, duele, ¿no? Porque los amigos que en ese momento estaban lejos, duelen no haber podido despedir siquiera, ¿verdad? Bueno, yo hablé con él por teléfono, lo llamé a San Sebastián y cogió el teléfono Paloma, su mujer, ¿no? Y entonces me dijo, mira, es que Pepe está medio adormilado y tal, digo, no, no, nada, nada más que te llamo para que le des un abrazo y que pronto se ponga en pie a ella, tal, ¿no? Y escuchó, bueno, yo se lo digo a Enrique, entonces escuchó él, Enrique, y le pidió el teléfono, entonces ha oído, me dijo Paloma, ha oído que eres tú y quiere hablar contigo, entonces hablamos, bien, bien, entonces su preocupación en ese momento que habló conmigo era que su hermana no se enterara, Enrique procura que María Carmen no sepa nada, ¿no? Sino que cuando pase esto, bueno, pues ya estoy bien y se lo digo yo y tal, ¿no? Y ya luego, pues ya cuando ya lo llamé, todo había empezado a emperrar porque ya cogió una fiebre, tuvo que pasar por el kirofano una segunda vez y ya todo fue hasta el momento final, sí. Un cúmulo de fatalidades porque realmente, bueno, un apendicitis derivó en peritonitis. Yo he hablado con el médico, que vino a su enterro, él tenía un amigo desde cuando llegó a Madrid, o sea, desde hace 50 años, porque ese entonces estaba empezando a, no sé si había terminado la carrera, o estaba empezando a ejercer, eran amigos, se llama Capela, un gallego, y digestolgo, hasta el punto que él mandó su equipo a San Sebastián, a la Quirón, para ver qué, ¿no? Y entonces, pues me ha contado, bien técnicamente, ¿no? Efectivamente, era un apendicite que venía con mal... ¿Envenenada? Envenenada, con una especie de peritonitis, y luego le hicieron lo que le llaman los médicos una anastomosis, que es que lo que es contar por lo sano y unir el intestino, pero había ya zonas de necrosis, en fin, y claro, esa zona sucia del cuerpo, cuando llega un germen a la sangre, pues ya hay otras partes, ¿no? Entonces, él ha muerto por un shock séptico, por una infección ya en pulmón, ya, en fin, ya todo era un desastre, pero él se ha muerto conscientemente, que se moría y se ha despedido de su hijo y de su mujer y ha sido muy, muy duro, muy duro. Al final ha sido muy duro. Pero para contar cosas agradables, antes de hablar del Levante, ¿no? Os cuento una anécdota muy graciosa que he recordado ahora, cuando hablaba de El Viento, estaba un día en Madrid, bueno, voy a hacer un paréntesis. Pepe Oneto conocía a Tellez antes que Tellez a Pepe, o sea, enténdeme, y porque me lo dios a mí, dice, oye, Enrique, hay un tipo de Tellez que es estupendo, escribe muy bien, me gusta muchísimo. Entonces, él no lo conocía, te estoy hablando de un montón de años, ¿no? Yo sí conocí a Pepe, porque Pepe era un maestro y yo crecí leyendo Triunfo, leyendo Cambio 16, Pepe era director de Cambio 16, yo recuerdo que con 16 años yo quería escribir en Cambio 16 y con 23 ya escribía en Cambio 16 y para mí fue las puertas del periodismo a escala estatal, tanto Cambio como, sobre todo, Diario 16, que fue a raíz de eso. Cuando lo conocí personalmente, cuando pusimos en marcha... Como dicen los flamencos, te tenía mucha ley. Y luego sé que habéis sido muy amigos, ¿no? Nos teníamos mucha ley, pero vamos, no tanto como la amistad fraterna que tuvieron... Bueno, para mí es como mi hermano, ¿no? Porque es una veta muy simpática de Madrid, propia de... En Madrid hay veces que el Guadarrama te manda un viento... Habéis vivido en Madrid, ¿no? Un viento frío que te entra por el tobillo y bueno, es una cosa. Yo me acordaba de... Que no te la esperas, siendo decano te la esperas. De Vallincán, ese que dice, Guadarrama de azules lejos, fríos y claros como los ojos de los criminales insignes, ¿no? Eso dice... Bueno, entonces me dice Pepe, Enrique, Este viento me está trayendo el olor de marisma, el olor de marisma. Yo prefiero recordar estas cosas simpáticas, ¿no? Porque él siempre tenía... Cualquier palabra, las palabras talismanes, claro. Yo cuando iba a Madrid para cosas de... Pues yo también estaba trabajando en K16 y en tiempo, ¿no? Sobre todo en tiempo, ¿no? Pues cuando iba allí, para lo que fuera, pues siempre yo hablo como hablaba normalmente, hablamos la... Y siempre salían palabras de aquí, ¿no? Palabras de aquí. Y entonces esas palabras como si le abrían el... Le abrían un cofre, ¿no? Y entonces él... Un cofre de recuerdos, ¿no? Claro, finalmente, ¿qué era la isla? Hablera su madre, su padre, su familia, su pueblo, tal... Bueno, la gran patria que es la infancia, ¿no? Ya lo dijo el poeta. Que es lo único que tenemos. Juanjo, como dices tú, ¿no? La fraternidad que le une a Enrique Montiel, pero sí una amistad grande que tú tenías. Sí, y sobre todo lo que decía Enrique Ley. Ese amor por el periodismo que hablábamos antes de entrar aquí, ese periodismo que ha cambiado tanto en los últimos años y que él vivió en esa época de transición tan importante. Perdona, antes de que me dé un ataque de toque, el día de Enrique, un poquito de agua. Ah, bueno, mira, esto es... Eso sí que es fraternidad, esto sí que es fraternidad. Esto es fraternidad y trasvase de agua... Yo te lo dije, el aire acondicionado te seca la garganta. Y el catarro que tengo. Hombre, yo quería de adolescente ser escritor, pero sabía que en este país no se vivía de la literatura y por eso opté por el periodismo. Y uno de los referentes del periodismo cuando yo era adolescente era Pepe Oneto ya. Claro, es entender un poco la figura de Pepe Oneto a nivel nacional, su peso como columnista, como opinador y como escritor, como líder de opinión en su momento también. Como analista político de la situación que se estaba viviendo. Hasta el último momento. Él creo que publicó en República de las Ideas, en el medio de Pablo Sebastián, su último artículo, el día 29. Y en un mundo tan tendencioso como en el que vivimos nunca se le ha podido encuadrar en ningún sitio. Al menos, bueno, en su juventud, quizás por su carácter revolucionario. Él empezó en el Felipe, él era del Felipe. Del Frente de Liberación Popular. Exacto, era del Felipe. Y él estuvo en el diario de Madrid, que lo cerró tal. O sea, él realmente era un periodista progresista, ¿no? Sin afiliación política, sin partido, pero era un hombre progresista. Y luego él se involucra, es como un grupo de españoles de muchos ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que se involucra en la transición. La transición era la salida de una España sin salida, porque la España de finales del 74, 75, no había salida. O la salida que podía haber habido no era la que quería la mayoría de los españoles. Entonces él se involucra en un proyecto de renovación del tejido nacional donde venga una democracia como en cualquier sitio del mundo donde lo hubiera, sobre todo de Europa, ¿no? Y ahí combatió el franquismo, el tardo franquismo. El cambio 16 fue secuestrado por la ley de prensa de 1966, la ley de Fraga, en varias ocasiones. Él sufrió lo del diario Madrid. Sí, hizo cómo se dinamita el diario Madrid y después termina en tiempo, en una secuencia absolutamente magistral. Decía Carlos Arsina hace unos días a propósito de eso, que la transición en gran medida la inventaron los periodistas. Y en esa generación que inventa la transición, que va desde Iñaki Gabilondo a Barbín, a Pilar Cernuda, a tantísimos, a lo Tecle, tantos periodistas de la transición, ocupa una referencia señera Pepe Oneto, que después, pues, hombre, mantiene unas amistades muy diversas, porque el carácter de Pepe era muy diverso. Él no era dogmático en absoluto. Nada. Él era capaz de intercambiarse corbatas con el rey emérito, que ya es decir, por parte del rey emérito, porque las corbatas de Pepe tenían que estar controladas por protección civil, el rey emérito decía que aceptaba las corbatas, pero que solo se las iba a poner en privado, que en público era incapaz de ponérsela. Y al mismo tiempo, pues, mantener una relación cordial con gente como Marcelino Oreja, que estuvo en el entierro, en Sencho Aria, por supuesto, periodistas como Pedro Páramo, como Pablo Sebastián, como Julián Lago, que fueron muy próximos, visitar el Festival de Salzburgo, periódicamente, de música clásica, y al mismo tiempo no perderse partido de la selección española. Era un heterodoxo. En un país demasiado ortodoxo, en un país demasiado... En demasiadas etiquetas. Pero sabe una cosa, él era quizá un ejemplo máximo de una época de relaciones del periodismo con el poder. O sea que el poder respetaba al periodismo y el periodismo respetaba al poder. Yo he estado con Pepe en su despacho y ha sonado el teléfono y era Adolfo Suárez, por ejemplo, ¿no? O era cualquiera. Yo he estado con él y le ha llamado el rey. O sea, el rey. ¿Directamente? Para lo que fuera. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estábamos un mediodía comiendo a los dos en el faro, nos había puesto a conocer una mesa los dos, estábamos charlando, y entró el rey al grito de Pepe te pillé, al grito de Pepe te pillé. Es decir, que ahí había una relación que eso ya lamentablemente no existe. Es decir, ya hay muchas veces, la relación actual es dialéctica. Es decir, el poder no se fía para nada del periodismo y el periodismo desconfía del poder porque le vende mercancía averiada, ¿no? O mentiras, ¿no? Y claro, en aquel tiempo había, se conocían las cosas y cada uno tenía conciencia del límite porque todos estaban en lo mismo. Todos estaban en llevar a España a una democracia europea, homologada, y formar parte de las instituciones europeas, como la Unión Europea, como la OTAN, todo era como una salida a, ya digo, a una España sin salida, ¿no? Y Pepe colabora en eso, ¿no? Queoneto era liberal, pero del 19. Sí, hay que encuadrarlo. Liberal progresista. Encuadrarlo en algún tal, lo que no impide que tuviera relaciones en muy distintos lugares del espectro político, pero nunca se cayó sus opiniones. Yo recuerdo la primera vez en la que estuve hablando largo y tendido con Pepe fue a raíz de un debate en los cursos de verano de San Roque, en los que estuvo Sebrián, que estuvo Balbín, que estuvo Carlos Castilla del Pino, que se abordaron muchas cuestiones. Estaba Pepe Oneto y después fuimos a cenar. Había hablado mucho de la llegada de la televisión privada, era en los años 83, 84, y Pepe dijo allí algo donde dice yo creo que España está en libertad vigilada desde el golpe de Estado de Tejero. Y eso había ocurrido año y medio antes. Hombre, cuando estaban las pomporrutas imperiales, de que habíamos triunfado sobre el golpe y sobre el golpismo, que alguien reconozca eso, cuando seguían produciéndose intentonas golpistas en este país que duraron hasta 1985, si mis datos no me fallan, pues dicen mucho de un periodista que con independencia de la esquina ideológica de donde contemple la historia y la realidad, es inasequible al desaliento y elige como ideología el periodismo. Bueno, a colación de... Eso me gusta. El periodismo en el sentido más noble de la palabra del periodismo. Totalmente. Saber contar una historia y que sea una historia verdadera y contarla muy bien. Era la... De todas maneras, él sufre más la presión del poder, digamos, en la época de la televisión. Cuando él llega a Antena 3 de director informativo, ahí realmente tiene mucho que aguantar. Pero eso también le ha servido para que muchos periodistas se entregaran y vieran que efectivamente era un hombre decente y era un tipo demócrata que era capaz de mantenerse en pie todo lo posible. Todo lo posible. Ha comentado él esa situación del 23F. Hemos rescatado del Servicio de Videodiputación de Cádiz, un documental que se hizo en 2011, las voces del 23F y precisamente nos apetece escucharlo, escuchar la voz de Pepe Oneto en su participación en este trabajo. Vamos a verlo. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metralleros. ¡Ascalo! 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 Yo oí perfectamente la voz del rey en el interfono que le decía a Sabino, ¿qué coño está pasando? El rey probablemente estaría viendo no es verdad que estuviera jugando al squash como han dicho en unas versiones probablemente estaba en su despacho oyendo la investidura de Carlos Sotelo y como te digo yo oí las palabras del rey textualmente Sabino ¿qué coño está pasando? A partir de ahí colgué colgó Sabino y empezó la larga noche de Tejero. A partir de la 6 de la tarde estoy en mi despacho en Cambio XVI y yo entonces era director de Cambio y hay una frase que le dice Tejero entrégate Tejero le hace frente a Aramburu primero no reconoce esa autoridad y segundo le habla con un cierto desprecio cosa que en Aramburu produce una reacción inmediata que fue echarse mano a la pistola que tenía a su derecha y afortunadamente el ayudante que era Guillermo Osto Mateo Cañero un comandante de la Guardia Civil le da un porrazo en la mano a Aramburu y creo que ese gesto en cierto modo cambia parte de la historia El pala se convirtió durante toda la noche en el centro más importante de comunicación allí estaban bueno pues estaban no solamente periodistas sino parlamentarios que incluso habían salido de la de la sesión de de investidura gente que poco a poco Tejero fue dejando que que saliera dentro de la prensa es un elemento disuasorio del golpe es decir no solamente la edición especial del país donde se demuestra que gran parte de la profesión está con la con la democracia dentro de unos años se puedan desclasificar todos los papeles del Departamento de Estado quizás algún día se sepa el papel tan importante que la Embajada Americana desempeñó en el golpe es impensable que un golpe como el 23F la Embajada no estuviera informada y la prueba que estaba informada es que las bases de Morón Zaragoza y Rota fueron puestas en estado de alerta horas antes de que estallara el golpe de Estado no solamente eso sino que la sexta flota norteamericana a partir del 23 de febrero se acercó a las costas valencianas para hacer una supuesta maniobra bueno uno de los testimonios directos de esos acontecimientos de los que fue testigo precisamente Pepe Neto entre otros grandes periodistas de este es una crónica realmente esta es una crónica de tal él 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 y la noche tejero hizo un par de libros él él se ha llevado secretos a la tumba él tenía secretos de este al respecto del 23F ¿no? en concreto sí, 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 sí él tenía secretos porque todo no se ha publicado él dice espero que se desclasifiquen los documentos cuando llegue el momento y algunas cosas porque claro aquí el papel por ejemplo de Armada es un papel que todavía no no al 100% no no está claro no está claro bueno yo creo que al 100% no está claro casi nada casi nada fíjate además el interrogante que hable Pepe ahí cuando dice que Estados Unidos lo sabía está claro porque hizo movimientos de alerta en las bases y la flota se acercó a Valencia o sea que ahí días antes del golpe de estado según se reveló después una insulsa revista turística había incorporado un suelto de uno de sus colaboradores anónimos con datos claves que sólo fueron entendibles después del golpe que alertaban sobre que se iba a producir el golpe a esa hora y en esas circunstancias claro a priori nadie iba a poder comprender ese mensaje después lo comprendimos y se difundió y bueno se difundió se difundieron otros datos como las listas que tenían preparados los golpistas para su correspondiente ejecución si hubiera prosperado el golpe entre las que por cierto figuraba José O'Neill fíjate bueno vamos a hacer una pequeña pausa en esta charla este bueno humilde modesto homenaje que estamos haciendo desde esta casa con dos grandes escritores y periodistas conocedores además de la vida de Pepe O'Neill así que vamos a hacer una pequeña pausa pero regresamos enseguida que no nos vamos todavía tenemos mucho que contarles sobre bueno tienen mucho nuestros invitados que contarnos sobre Pepe O'Neill ¡Gracias!